¿Cuál es la razón de algunas decisiones que hemos tomado, las cuales han sido dadas a conocer por la prensa y han tomado bastantes titulares de los medios especializados de la industria financiera? Llegó el minuto de explicar qué queremos hacer. Y es muy simple. Santander quiere modernizar el sistema de pagos en Chile. Nos hemos propuesto facilitar la vida de las personas multiplicando el alcance del pago electrónico a todos los chilenos y evitando así la dependencia del dinero en efectivo. El desafío es que cualquier emprendedor, comerciante o empresario pueda tener su propia máquina para ofrecer pago con tarjetas a sus clientes. Un sistema mucho más seguro que esté disponible para todos y en cualquier rincón del país sin distinción alguna. Esta es una máquina para pagar con tarjeta de crédito, conocida como POS. Estamos trabajando para llenar el país de estas modernas máquinas para que todos tengan acceso a pago electrónico. Sabemos que llenar de POS en el país no es suficiente, que ese es el 50% del problema. El otro 50% tiene que ver con disponibilizar una tarjeta que pueda ser usada y tenga acceso cualquier chileno. Santander va a lanzar en los próximos días esta tarjeta. Es una tarjeta de crédito de prepago. Es una tarjeta que les va a permitir comprar en cualquier comercio, les va a permitir suscribirse a Spotify, les va a permitir pagar Uber. Incluso van a poder sacar plata de los cajeros automáticos. Aunque en realidad no sé para qué, porque con esta tarjeta van a poder comprar en cualquier parte. La idea también es brindar mayor seguridad a los tarjetavientes de manera de andar con la menor cantidad de efectivo posible en sus billeteras. Nos faltan algunos pasos y también superar algunos obstáculos. No todo depende de nosotros. Espero pronto poder decirles que hemos cumplido la meta y que hemos cambiado la manera de operar y de pagar en Chile. Que hemos facilitado el pago electrónico, un pago mucho más seguro y también hemos introducido nueva competencia al mercado donde nos vamos a ver beneficiados todos. En particular, los clientes, los comercios y también la industria. ¡Gracias! ¡Gracias!